Escuche lo que decía Horacio Rodríguez Larreta en un programa de televisión en el Canal América referido a los pobres, a la gente en situación de calle. Para ustedes, ¿hay más gente o hay menos gente en situación de calle en las calles de la Ciudad de Buenos Aires? Ustedes van caminando por la ciudad, aquí en el barrio mismo, y ven más gente durmiendo en la calle que antes, cuando gobernaba Cristina, ven menos gente, ven más gente revolviendo los tachos de basura, ven menos gente. Escuche lo que dice Larreta respecto de esa situación. En comparación entre los últimos dos o tres años, ¿cómo ha sido? Tenés más gente, en realidad, tenés más gente que viene a pasar el día, que viene de la provincia a pasar el día, por ahí pedir en la calle y se vuelven. Gente durmiendo a la noche aumentó. Gente durmiendo en la calle a la noche aumentó muy poquito, poquito. Se calcula que son 8.000 las personas que duermen en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. No debería haber ninguno durmiendo en la calle. Pero se habla de 8.000. Hace un año se hablaba de 5.000. Pero para Larreta aumentó un poquito. En fin, el jefe de gobierno, no nos merecemos tener este jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. No nos lo merecemos. No, no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación para que la Ciudad de Buenos Aires tenga el tercer indicador de tuberculosis de la República Argentina. No hay ninguna razón, nada que lo justifique. No hay ninguna razón para que la Ciudad de Buenos Aires tenga decenas de miles de chicos y chicas sin vacantes en las escuelas. No hay ninguna razón, nada que lo justifique. No hay ninguna razón, ni nada que justifique, que en la Ciudad de Buenos Aires se hayan cerrado centenares de camas en los hospitales públicos. en un equivalente a dos hospitales, a cerrar dos hospitales. No hay nada que lo justifique. No hay nada que justifique que los indicadores de mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo en las comunas del sur de la Ciudad de Buenos Aires tengan el nivel altísimo que tienen. La Ciudad de Buenos Aires no se merece tener a un jefe de gobierno como Horacio Rodríguez Larreta. Gracias. Gracias.